y muy buenas amigas de youtube salchón como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a nuestra queridísima serie de hardcore en hawai y bueno chicos en el día de hoy bueno como pueden ver ya empezado aquí en la construcción de lo que sería nuestra base o lo que no será nuestra base provisional como les dije la quería hacer así por tener la vista de la de la playa tener la ciudad cerca y todo así que lo que hice fue gratiar estos para guardar las armas por el momento aquí tengo de todo lo que voy recolectando cuando hacer respawn la ciudad y estaba reuniendo materiales para hacer la casa pero dije por qué no lo hago porque no lo estamos haciendo porque estamos haciendo así y no en vivo esta es la colina en la que quiero hacer la casa para que me gustaría hacer la casa tal que aquí más o menos vamos a hacerla justo por aquí tal que tal que así más o menos por aquí para tener una buena vista de la playa principalmente la playa que es lo que más me interesa está vamos a ponerle esto por aquí no importa que se vea así bajo la tierra el problema es que interesante quiero ponerla junto a esto y quiero hacer un 4x4 muy muy bueno pero vamos a ver si se deja ahí está y vamos a poner esta tal que así bueno no se ve muy bien por culpa del maldito terreno este pero bueno no hay problema otra cosa que quería ver es que creo que no tengo suficiente para hacer las paredes bien pero las paredes las conseguimos rápido vamos a conseguir esto y vamos a hacerlo quiero terminar la casa para este episodio tenemos que conseguir cocos para cuando tomar agüita es otra cosa que no sabía pero si lo tengo aquí mira un coco tengo un par de cositas sembradas para que crezcan un poquitito creo que con esto me da para hacer una pared puede ser esto es un coco creo que ya no 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 me metí en él me metí en los los archivos de esos raros lo que sí es que voy a hacer vamos a poner los post no me equivoco pero hasta aquí tenemos uno así que hay que cortar mucha madera vamos a conseguir toda la madera posible para hacer los post o los palos esos raros otra cosa que quiero hacer es comer un poquito de coco esto nos va a dar un viaje no entiendo por qué esto no entiendo por qué pasa que me da este mareo súper tonto no entiendo por qué me pasa esto se supone que no pasa nada porque el coco no tiene ron ni nada pero no soy yo me toco como coco casi todos los días y a mí no me pasa nada de eso pero bueno si el juego cree que así es que pasa vamos a darle la razón otro puesto otro tubito de estos y vamos a ir poniéndolos creo que vamos a tener un problema por culpa del maldito coso este así que si no podríamos sacarlo y ponerlo podríamos sacarlo lo que yo creo es que perdemos el material no no lo recuperamos o pues menos que bien porque entonces lo podemos poner aquí y aquí sí que queda bien o qué bonito vamos a coger los postes estos son los postes no hola un poco extraño no antes era más grande creo yo no sé ahí estamos entonces podemos hacer una pared no tenemos material para hacer una pared vamos a conseguir más madera para hacernos una pared y este episodio va a hacer construir la casa no sé si la puedo completar por completo o si la puedo hacer por completo mejor dicho que estoy diciendo disparate pero vamos a estar bastante cerca eso es lo importante vamos a darle así para sacarle el último golpe quítate árbol por favor necesito más madera en serio tan poquito vamos a quitar toda la madera que sea posible de este lado y vamos a ir haciendo la casa a la de ella tenemos aquí para hacer esto que también ayuda de hecho creo que ya tenemos suficiente para craftearnos vamos a ver si el post está bien eso no importa pero quiero ver si con el wall puedo crecer una pared y si esta pared la puedo poner aquí entonces está todo correctamente si me caí de menos de dos pies por el amor de dios el vendaje no me ayuda en esto creo no creo que eso no me cura la pierna rota no pues estamos en problemas muy serio porque creo que necesito hacerme creo que yo no crece una pared es esto me estás diciendo es un pilar no es un post yo amo ay dios santo bendito a ver por aquí a ver por aquí es un pilar pilar ok pues lo bueno es que podemos coger aquí hacer quitamos esto hostia donde vas esto no lo podemos recuperar mi sin pilar ah tengo la pared no vamos a recuperar esto supongo que esto se pierde oh well que se puede hacer esto yo sabía que era muy corto yo sabía que algo estaba muy corto aquí pero bueno 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 otra cosa que vamos a hacer también vamos a darnos una vueltita por la ciudad porque mira ahí está nuestro carro que sigue ahí todavía desde el episodio anterior ahora tengo una pierna rota que si no me equivoco necesito algo para curarme porque en este modo no se arregla así porque así así que ahora mira 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 por lo menos por lo menos con esto podemos hacernos dos pilares y eso ya es algo me gustaría que se arreglara lo del pie pero bueno que se puede hacer vamos a poner pilar por aquí pilar por acá vamos a hacer la puerta en esta zona de aquí así que podemos poner pared aquí podemos poner pared aquí pared aquí voy a poner aquí ventana así que vamos a ver que necesitamos para la ventana ehh window no puedo porque no tengo madera bueno vamos a buscar más madera por acá ok y me gustaría también no tengo nada de comer encima debo tener aquí en los cofres vamos a ir a buscar un poquitito de comer ahí tenemos estos sembrando algo de tomar algo de tomar 36 pues vamos a tener que ir a la ciudad yo no quería tener que ir a la ciudad pero hostia bueno a menos de que consiga un coco aquí que me de un poquito de agua vamos a tener que ir a la ciudad y eso nunca es bueno porque tengo una pierna rota lo que significa que no puedo correr así que bueno puedo correr no no puedo correr no no puedo correr así que maderita maderita mira un coco maderita maderita tengo un montón de palitos de estos lo bueno de eso es que podemos convertirlos en pilares depende de todos los palitos que tengo vamos a venir aquí a crafteo y vamos a hacer mira vamos a hacer uno vamos a intentar hacer otro más cogí el coco si no me equivoco vamos a romperlo y vamos a comérnoslo esto no nos da mucha agua no nos da absolutamente bueno casi nada ufff hostia que viaje señor madre 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 pero bueno no es mucho pero es suficiente para mantenernos vivos un poquito que eso siempre viene bien no es mucho pero bueno con eso mantenemos ahí tenemos la tienda de 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 por supermercado no una tiendita así para comprar cosas así que ahí siempre hay jugos y cosas de tomar así que ahora cuando terminemos esto vamos a ir a dar una vuelta allí y vamos a comprar mira no 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 que se me va la madera estas físicas por favor quieto un árbol con mucha madera así me gusta aquí podemos hacer la otra pared y por esto podemos venir aquí y hacer otra pared porque por la parte de atrás quiero quiero pared a ver hacemos una pared bien 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 cuánto me costará hacer el maldito la cosa esa para arreglarme el pie roto se puede hacer medici no sé si se puede hacer el medici ahora medici no no se puede acá y ahora vamos a venir aquí y vamos a usar las dos paredes porque tengo que hacer un bueno tenemos tenemos aquí si no me equivoco no esto es un post no eso es el post estamos pilares estamos un pilar para aquí así que estamos tres así que vamos a coger más madera todavía con eso conseguiremos más cocos y con eso podemos mantenernos vivos un tiempito pero lo que sí veo es que está bien está durando bastante el hacha así que no vamos a tener problemas esta hacha tuve que ir a otra ciudad porque no la encontré ahí di una vuelta súper larga de hecho morí una vez pero reaparecí cerca y pude recuperar las cositas así que por eso es que ven que no tengo los mismos puntos de experiencia que tenía antes vamos a craftear aquí pilar pilar aquí tenemos uno y vamos a craftear dos ya mismito se nos va a hacer la noche y eso no es bueno pero como hoy vamos a construir vamos a pasar la noche y ya está tengo que hacer una cama pero para la cama necesito conseguir ropa para hacer para con ya tengo lo otro material para hacer la cama pero me falta tela y me falta bastante ahí está ahí también podemos craftear dos pilares más venimos acá vamos a poner esto para poner las paredes por lo menos y vamos a por lo menos a intentar hacer la mitad de la casa porque una vez tengamos esto ya me voy a sentir seguro y podremos tener un punto de spam aquí para protegernos y todo eso así que si nos matan pues podemos buscar donde estábamos y ya está y esto que es otro más así tenemos tres vamos a buscar las paredes digo las ventanas y quiero tener una vista del mar importante y vamos a poner una y vamos a poner la pared por acá y ya la casa va tomando forma sí señor vamos a hacer algo y es que vamos a coger esto y vamos a convertir todos estos palitos en planks y eso ya es bueno porque vamos a ver si podemos hacer un crate vamos a ver si podemos hacer un crate puede que no nos falta en serio nos falta eso bueno ya no yo creo que ya ya con esto podremos hacemos uno y con esto vamos a este lo vamos a poner afuera de la casa también aquí arribita para dejar las cosas que no vayamos a necesitar por ahora por ejemplo estos posts no sé para qué sirven de hecho no dice nada no es un poste es un poste ya está así que como no nos vamos a necesitar por el momento vamos a dejar por aquí rotamos y ya tenemos el inventario vacío otra vez vamos a pasar la noche haciendo así porque no vamos a necesitarlo para nada y porque aquí no me van a atacar porque estoy solo así que vamos a conseguir toda la madera para construir lo que nos queda de la casa que ya es poco nos falta un techito la vamos a hacer de un piso pequeñita porque tampoco hay que construir demasiado grande estamos solo aquí tengo algo pensado que se los voy a comentar en este episodio tengo pensado hacer varios cambios a la serie he visto que han salido un par de mods bastante chévere y me gustaría ver cómo se comporta la serie cuando hay mods y así que bueno vamos a ver qué tal obviamente no estoy muy seguro de cómo va a funcionar todo pero bueno en serio solamente uno conseguí no sé cuál estoy dando así que espero que sea el bueno me estoy quedando sin agua vamos a tener que ir a la tumbé el que es si tumbé el que es esta es madera de uno de estos que tumbé sin querer vamos a ver si se va la madera no hay nada por aquí no, ok vamos a graciar los dos pilares que nos faltan con estos dos pilares ya tenemos la base o lo más básico para la casa y con esto ya no vamos a tener que hacer casa de estilo evitar raideos ni nada porque aquí nadie nos va a raidear estamos solitos ahora viene una pared aquí que son tres así que necesitamos nueve troncos de madera y nos estamos quedando sin madera en esta zona así que vamos a tener que empezar a explorar un poquito pero lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a llevar vamos a ir a que problema es que si me mata si me matan pierdo todo así que vamos a venir aquí y vamos a dejar esto no esto no esto no dejarlo aquí en el que está vacío cosa de que si me matan ya encontraré la zona otra vez y volveré hasta acá vamos a echar un vistazo al pueblo para terminar este episodio a ver si conseguimos un poquito de agua que nos estamos deshidratando porque los cocos no es que sean demasiado buenos tengo esto que en caso de que algún zombie me ataque bueno, no me sirve de mucho pero me puedo defender un poquitito la casa ya la terminaré fuera de cámara así que no se preocupen va a ser una casa bastante fácil y tampoco voy tampoco pienso irme a lo a lo mucho una dos aquí muerto vamos a venir aquí a los puntos y nos vamos a subir el healing nos vamos a subir el de cortar los árboles más rápido que esto yo creo que es bastante importante nos vamos a subir esto de la agricultura nos vamos a subir también la inmunidad contra las bacterias y las cosas y con esto ya tenemos para aguantar un poquito vamos a entrar a ver si conseguimos agua agua es mi principal prioridad ahora mismo no me quiero morir de sed en esta serie así que la mejor manera de evitar morir de sed es buscar algo que tomar mira mira juguito de uva en súper buena calidad bien vamos a tomar esto por qué me por qué me dan estos más puede ser por el hecho de que tenga 50 de radiación de radiación no es el jugo qué cojones a tomarnos otro más de esto qué cojones qué susto me dio eso hay comida que vamos a comer ahora también lol estoy súper borracho qué susto no vámonos 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 la acabamos de liar la acabamos de liar pero muchísimo no 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 tengo nada suerte que no madre madre mía 29% ya estamos super estamos no sé ni cómo sobrevivir no sé ni cómo sobrevivir pero bueno lo vamos a dejar por aquí vamos a recuperarnos la vida con las casitas que tenemos ahí voy a terminar la casita fuera de casa bueno podemos continuarla en el próximo episodio pero ya voy a tener todo listo en el próximo episodio y vamos a continuar la casa la terminamos y entonces vamos a ver si podemos atacar esta ciudad de ahí que ya me tienen los zombies bastante molesto así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo a dios